Alegría existe en la población católica del departamento de San Marcos por la designación del nuevo obispo de la diócesis de San Marcos. Se trata del párroco Carlos Enrique Trinidad Gómez de 59 años de edad. Lo que se establece es que una vez hecho público el nombramiento, él tiene alrededor de dos meses para tomar posesión. Esto entonces supondría que estaríamos en los primeros días de enero en los trámites de toma de posesión. Puede ser que en esa toma de posesión, en esa eucaristía, él sea consagrado obispo o que en el transcurso de estos dos meses se le consagre obispo en otro lugar. Pues tendríamos que, eso es lo que estamos analizando ahorita con los compañeros de la diócesis, estamos aquí en la asamblea, sacerdotes religiosos y laicos. Tendríamos que darle ahorita, digamos así, una vuelta a la oración, ¿verdad? Habíamos estado pidiendo un obispo, ahora la oración se convierte en acción de gracias por el obispo que nos ha dado y pedirle al Señor que sea un buen pastor para con nosotros. Entonces, dudablemente, una de las medidas que podríamos tomar es que a lo mejor la misa del domingo, este domingo, sea en acción de gracias por el nombramiento del nuevo obispo. Salimos a las calles y avenidas de la cabecera departamental y la población manifestó lo siguiente. Pues ojalá que sea como Monseñor Ramazzini porque él hizo muchas cosas aquí en San Marcos, pues principalmente viendo por la parroquia, por todos los hermanos y viendo por todos nosotros, pues. Y a Dios gracias que si él ya lo eligieron para acá, para San Marcos, pues gracias a Dios porque era lo que nos hacía falta aquí en San Marcos. A Dios gracias, muy agradecido con Dios y con el Papa también, con todo lo que lo han elegido para acá, para San Marcos. Muy sorprendente, de veras y al mismo tiempo bastante alegre en nosotros, porque sabemos que la iglesia está acostumbrada a tener un pastor máxime, va, entonces para que él pues haga su trabajo con los demás. De alguna manera, ¿qué espera usted del trabajo que pueda realizar con la iglesia? Ah, esperamos que haga lo mejor, lo mejor para todos y algunos pues de verdad aceptamos también lo que es la realidad, pues algunos también no, pero que él haga su trabajo. Carlos Enrique Trinidad será el quinto obispo de San Marcos, el primero fue Monseñor Celestino Fernández, luego Próspero Penados, después Julio Betancur, los tres ya fallecidos y Álvaro Ramazzini, que por 23 años estuvo en San Marcos y que fue trasladado en el año 2012 a la diócesis de Huehuetenango. Mientras tanto, los párrocos de las diferentes iglesias del departamento de San Marcos ya han redactado la primera carta para darle la bienvenida al nuevo obispo de la diócesis de San Marcos. Las noticias.